Pues esta va a ser mi casita hasta que termine la temporada estoy en una operación de bebé marihuana se planta la marihuana no te dan dinero hasta el final de la operación cuando se poda se corta y se vende tiene sus riesgos pero es la única manera de ahorrar y mientras tanto el jefe super majo no te toca la vaina tú haces tu trabajo te lo agradece una gozada y aquí pues va a ser mi mi huequito mi lugar para vivir que como sabéis me gusta estar cómodo es fácil una cama con hojas van a ver si es grande Gracias por ver el video.